buenas buenas tardes como están como a todo como a la causa pero no tengo cierto algo de ley por ahí pero bueno como están ya inicio de inicio en un momentico perfecto y está porque es que este juego está tan mal optimizado que cada vez que yo o tabulo para mirar otra cosa me toca hacer esto de nuevo bueno como ustedes saben este juego es mundo abierto y toca hacer de todo un poquito y tratando de hacer como lo más principal en vivo y ya por mi cuenta hacer cositas secundarias con cosas secundarias me refiero bueno cuál es la idea tengo que ir ahora donde a la misión tengo que ir aquí pero antes de esto voy a hacer esta misión y aquí hago eso y luego me voy a hacer este punto de acá ahora me estoy confundiendo con los botones porque estos días estaba jugando recién igual 3 remake y los botones son diferentes a ver tengo que matarlo a él usando un cuchillo todas estas misiones de asesinatos son de un cuchillo no es más donde carajos es aquí no tengo nada cerca bueno aquí por acá dice que hay un carrito me engañaron pensé que tenía un carro por acá a ver si no lo no se me daña antes que siempre hay una verdad la verdad es que para conducir es mejor un joystick para juegos en primera persona el mejor teclado de ratón siempre será así ahora le vamos dando vamos a mirar que no se me haya olvidado jugar llevo dos días sin darle a este juego así que vamos he estado jugando transmitiendo por face que ya me desbloquearon entonces pero vamos a marcar a los a los enemigos a ver este es un franco este es el objetivo este es otro allá este es otro acá otro franco de madre que me ven es un carajo o barbara acá y lo que importa es bajarse al que está marcado de amarillo con cuchillo es lo que importa no importa nada más realizado eso ya puedo estar por culminada la misión se quieto ya ve que se quieto como que no leí la misión Listo, muerto a cuchillazo Listo Perfecto Macha, le quiera a esta gente Recuperaremos las flechitas, que eso sí Ok, fue sencillo Sin ningún problema Muy rápido todo Ahora sí Ah, carajo, verdad que manejaré este mapa Y aquí tengo que irme ahora hasta allí Lo que llevo jugado de este Me ha gustado Por lo menos me siento más entretenido con este Que con el 2 Con el Far Cry 2 pues está bien Pero no me sentía tan Tan engomado, tan entretenido como este Este por lo menos Tiene sus cositas que hacer Eso sí Las cosas como son Las misiones de asesinato son La mamera porque Lo limitan a uno solo a cuchillo Con la competencia que no voy a hacer Lo limitan a uno a cuchillo Y pues Aburre un poco a eso Porque uno tiene armas Y no tiene cosas Alguien que yo no tengo curaciones Para crear curaciones Listo La escucho a la acera ¿Dónde es? Ah, es allá ¿Tengo el franco? Sí Ah, pero ya acabaron Tres Bueno, vamos a Vamos a ir por la Misión principal ahora Este juego es repetitivo Como el 2 Pero no se siente Tanto Como el 2 ¿What? No se siente Tanto como el 2 Es que el 2 Si se siente Demasiado repetitivo El 2 tiene algo malo Voy a ir Toda la principal No, no, no Súbete El Far Cry 2 Tiene algo malo Que es que Bueno, aparte de que Es bastante repetitivo Los enemigos siempre Están apareciendo Usted mata en un lugar A los enemigos Se aleja de ese lugar Vuelve Y ya hay otra vez enemigos Entonces Se pierde Se pierde Se pierde esa gracia O ese gusto De Lo que uno llama Limpiar la zona de enemigos Y andar más tranquilo Se pierde Porque Constantemente Si uno tiene que pasar Tres veces Para el mismo sitio Las tres veces Están los enemigos Entonces como que no Eso aburre un montón Acá en cambio No pasa eso Vamos a parquearnos Escuchando reggae Bien sabroso ¿Qué tengo que hacer acá? Hay un tic No, esto es que no voy a hacer Por lo menos no en directo Carajo ¿Dónde está? Se lo escucho No sé dónde Tengo que venir acá ¿A qué tengo que venir aquí? Ah, juega madre Verdad que tengo que Llegar aquí Desactivar la alarma Tengo que marcar Los enemigos Ya me acordé En qué consistía Esta misión Toca venir aquí Desactivar la alarma Y bajarse a todo el mundo Pero principalmente Uff Hay un animal Va a tocar darme la vuelta Llegar aquí Bajar a este Nadie más por ahí arriba No Este es el que está En el lugar alto Este es el que toca Bajar primero Alarmas ¿Qué me dice? Ok Dice que Dispararle solo afecta a una No a todas Carajo Que me están viendo Que me están viendo Ay, es que no está Marcado este man De acá Te falta por marcar Listo A llegar a esa zona Se va ¿Cómo vamos? ¿Cómo el día Se ha ido? Ayer no estuve En toda la tarde Fuimos De ver si hizo algo Pero creo que no hiciste Nada Allí al ser todo Vale Pero ha estado Es por Face Por las noches Jugando recién Y volteé el remake Está chévere Está chévere El fueguito Con sus vainas Pero está chévere O sea Me he entretenido Pero se notan Muchos cambios Con respecto a lo original Estoy un poco respirado No estuve en dos días Ok, ok Ya tomo algo para eso Si está tomando medicina Y todo Se está cuidando Bueno Confiemos Hay moverse Carajo ¿Quién se dio cuenta? De aquí No, 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 no No, no, no carajo este es un rifle no que me maten porque tenía que hacer esto no me activaron la alarma baila se me maten porque me activaron la alarma y no quería que me la activaran la parte de la misión es que no la activen pero por qué por qué me hace el checkpoint acá esta cosa carajo carajo corre ahora me alcancé a curar que me hizo el checkpoint ahí adentro me daño toda la estrategia ahora no estoy escuchando nada espera eso a esto vea eso donde me deja esto no 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 Valió la pena ponerle el silenciador a esto Estoy bien, se logra, se logra con paciencia Está, lo escucho, bro No había uno aquí Estoy Lo quería hacer de otra forma, pero pues El juego no me dejó ¿Quién se dio cuenta? No leaving el silenciador a eso Ahora sí Pues madre ¿Dónde está el silenciador? ¿Dónde está? Que no lo veo Parse, ¿dónde está? Que no lo veo Ah, ya lo vi ¡Pues madre! ¿Solo quedaba ese y me mató? ¡No! Lo llevaba bien Por querer bajarme a ese con cuchillo Otra vez Escóndase acá, agáchese Coja, coja riflecito sabroso Muere uno Muere el otro Muere el otro No me han visto No me han... Ah... Ah... Que son hartos En serio son Carajo No me han visto Que más de... Ok Mucha paciencia ¿Qué tiene? Deme algo, deme balas ¿Qué falta? Porque todavía son las músicas, supongo que hay más Están los otros ¿Qué dice acá? Había salido acá ¿Ya los looteé todos? No, faltan estos Todo esto me sirve para vender Ok, ok No hay nada por acá interesante Le tenía que venir Eso, ya me equipe También ya está equipado ¿Qué más me haría falta? ¿Las flechas? No Y de esta tengo Lo que quiera Entonces No nada más Nada más Corran Nos vemos ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Vámonos! Lo logré Esperen un momento, ¿qué es esto? Ah, ok Lo crafting, ¿qué es? ¿Qué es eso? Ah, ok Más drogas, más drogas Prison break Bueno, siento que este no es ese Y ahora Estoy aquí Voy a ir acá Voy a hacerme un viaje rápido porque para eso existen Es que fue madre No he hecho nada ¿Cuánto me demoraré haciendo este juego? Porque parece que me va a llevar mucho tiempo El problema es que ya mañana creo que tengo que empezar otra vez a estudiar Ya me toca aprovechar mejor el día Así que me toca mirar qué hago Como cuadro de horarios y demás Se vende, se vende, se vende Todo se vende Ponición estoy al tope Vamos por aquí ¿Qué tan lejos estoy de aquí a allá? ¿Por qué mejor con un carrito? ¿Dónde carrito? Carrito lo tengo acá al frente Bueno, espere, espere, espere Izquierda, izquierda Cuidado Cuidado ¿Me paso por tierra? ¿No? Parece que toca nadar ¿Qué es esto? Es allá Migo, tengo que salir El aislamiento no está en el directo Vale, tranquilo Gracias por pasarse por acá Que Dios le bendiga Y que se mejore mucho ¿Vale? Estamos contando por ahí En cualquier directo Me confundo En este juego sí que me confundo con los botones Con el recién no me pasa eso No me pasa tanto como acá No me pasa tanto como acá Fíjate que tico guapo Un poco quietico Tico ya hay una ya hay una perfecto no 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 deme mi armita tengo otra casa de animales era que no desculcaba a todos los que estaban acá mal y los malos de acá bueno aquí se hace algo bueno vendamos un poquito que cogimos ahorita ahí sólo fue eso recarguemos pero se compra aquí consumables a comprar esto y también no medicina no mapas voy a comprar mapas voy a recargar todas las armas no es mucho pero bueno y lo otro que voy a hacer es no tengo en skills punto así tengo dos puntos bueno tengo todo esto bloqueado no tengo nada más aquí que más puedo hacer tengo todo esto en lo menos aquí ya tengo todo lo que podía tenerte a casi entonces vamos a hacer este y este perfecto bueno antes de hacer misiones de acá antes antes de hacer más las misiones de acá no es con esto voy a hacer lo de aquí necesito desbloquear eso así que andando aquí churón vamos lanchita se dice tutorial del vehículo que no había cogido churón hola doctor un hurt hey it's baby i brought the doctor's phone how's the search going i'm getting closer i'm getting closer how are you good the doctor moving to this cave under his house it's safer since the pirates come to buy from him all the time but get this i found something down here you have to see it ok ok i'll meet you there later well no hopefully with our friends great bye bye oh esto no es buena señal oh 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 Avis Ah, ahí se toca matarlo con cuchillo Bueno, por ahora ¿Nadie por ahí? Mi misión ahorita es Activar esta torre La misión de asesinato Va a ser esta, seguro Ay, carajo Yo no puedo pasar ahí Había acá que no cogí Binerillo Por acá Por acá Por aquí Bien No me gusta el filtro que tiene el juego Pero bueno ¿Qué más se le hace? Ahora sí Bueno, ¿qué tenemos acá? No tenía una misión de asesinato por acá Estoy seguro que tenía una misión ¿No cogí la memory card? Ahí por dónde ¡Yujú! Me da vértigo Ah, ok Ah, no puedo No me salen las otras misiones Porque sin querer cogí esta Ah, sí Ah, no puedo Ah, no puedo Sí Sí Ah, no puedo fuera de esos dos no me salen voy a transmitir hasta ahora y es que hay ruido que esté exterior no lo puedo evitar parece que tengo este ahí cerquita como me puedo bajar a ese sin que se den cuenta y nadie ya está oscureciendo y no me gusta ya que si no me toca bajarme lo porco por lo visto y no me gusta y no me gusta ya que me alcanza a bajar a ese está muy lejos perfecto dos abajo 3 4 oh No ¿Quieres que hay otro lado? Otros dos Uff Perfecto. Al testo entonces. No me digas que había alarma. ¿Dónde? 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 ¿Dónde estás? No te veo. Cállese. La había hecho perfecta. No me habían pillado casi. Perfecto. No me he dado ni cuenta. Están arriba, están arriba. Ah, no. Uff. ¿Dónde está? Que no lo veo. No. 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 Pero hace todas las curas aquí. Bueno, madre. ¡Que no! Que me dé mi ermita. Acá todos con shot bomb, parce Había hecho la mitad de la misión Bien, bien Así en sigilito, bien guapo Bien chévere, pero no Antes de ir allá Vamos a lutear Vamos a coger todo lo que hay por acá La arma está cargada, sí Eh, ya Recargué todas las armas ya, sí Permítame en un momentico Permítame un momento, un momento, dame un momento De acá Ya estoy acá, ya estoy de vuelta Está agarrando la ventana porque Se hizo estar Está vendiendo fruticas y demás Es porque otra vez me toca Estoy aquí súper concentrado y Había matado a dos personajes Ah, ya desaparecieron Será que los cuerpos acá no duran Durán un corto tiempo Así que lo que no logré lutear No lo luteé ya Nada, ya está ¿Te sacaría? ¡Dinero! ¡Dinero! Perfecto Ahora sí Mi idea no era hacer esto tan rápido Pero bueno, se hace Se hace esta misión ¡Uf! Acá no quedaba ¡Lizam! ¡Coming! ¡Lizam! 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 Tal vez no lo veo Esta arma tiene... ¡Coming! ¡Lizam! ¡Coming! ¡Coming! ¡Muchas de paz! ¡Lizam! ¡Elizam! ¡Coming! droga pero al 100 mire eso y 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 no música no que está sonando la música donde está sonando la música afuera hasta afuera pensé que era aquí y 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 Como ellos piensan que necesito hacer una decisión. Por cierto, este es un lato realmente suena. Sabes, mucho por poetics. Es muy malo que la cita te ha dado unirte. Porque ahora el único modo de matar a ti es de errarse a ti completamente. ¡Shh! Es bien. ¡Shh! Es bien. Jason. No, 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 no. ¡JASON! 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 Parece, guapo, parece que tengo que ir a rescatar a estos dos. Ok, ¿y no me quitaron las armas? Fueron tres minutos, ok, tres minutos para hacer esta vuelta. ¡Carajo! ¡No, por acá no es! ¡No, por acá no es! ¡Curece, guapo! ¡Mora! ¿Por dónde, por dónde? A ver, piensa, piensa, piensa. Por acá. ¡No! ¡Ok, ok, ok, ok! Vamos, vamos, vamos. No, no, no. 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 Que ya voy. Ya llegué. Oh, Dios mío. No, Dios mío. Ellos llevaron a Oliver. No puedo hacer nada de él. Ok, vamos. Tengo una idea. Oh, no. No puedo hacer esto. Es el único camino abajo. Vamos. Oh, Dios mío. ¡Ouch! No te puedo hacer nada. Oh, Dios mío. ¡Ahora tengo el vehículo! ¡Vamos a ir por él! ¡Vamos el vehículo! ¡Liza! ¡Vamos! 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 ¿Viste esa explosión? ¡Qué algo explotó! ¡Eso! ¡Cójame esa mierda! ¡Uff! ¡Toma la puntería por lo visto! ¡Usted solo conduzca! ¡Usted solo conduzca! ¿Cómo voy a manejar esto? ¡Estás bien! ¡Lástima que esto vaya tan lento! ¡Lástima que el juego esté tan mal optimizado! ¡Lástima que el juego esté tan mal optimizado! ¡Que no ande bien transmitiendo! ¡Lástima que el juego esté tan mal! ¡Lástima que el juego esté tan mal! ¡Lástima que el juego esté tan mal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Léstima que el juego esté tan mal! ¡Muy bien! ¡Léstima que el juego esté tan mal! ¡Sie un ¡Muy bien! ¿¡Muy bien! ¡Está muerto! ¡Tickle la clave! ¡Prega el pedal! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡Liza! ¡Están en frente de nosotros! ¡Jace en frente! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Eso bien! ¡Eso bien! ¡Eso bien! ¡Eso bien! ¡Nos están perdiendo ellos! ¡Me voy a desergarles! ¡Bunna, naj! ¡Hella de nuevo! ¡No. Los mexicanos nunca sabían como golpea. ¡Haja, ¡Nos ha hecho! ¿Crees que casi ser matado o vendido en la laboración es divertido? Hey, Liza, calma. Es un desastre. Ok, escucho. Estoy arreglando esto. ¿Sabes dónde los piratas llevaron los otros? Liza se llamaron a algún lugar llamado el Bunker. No sé si, pero Keith o Daisy... ¿Qué es de Riley? No sé nada de Riley o Grant. Grant está muerto. Jesus, estoy muy desculpado. Pero he encontrado a Daisy. Voy a encontrar los otros. ¿Dónde está? Un lugar seguro. Voy a llevarte. Bien. Salir quemado de esta cita. Ok. Salir quemado de esta cita. ¿Es decir que... ... el paso en este juego está tan bien interpretado? Daisy me dijo que está en una cava, bajo la casa. Una cueva debajo de la casa. ¿Ven conmigo o sí? ¿Lizas no? ¿Tu novia? ¿Lizas no? Ah, la novia. Uy, pero qué actitud. Estudian de... ... el concilio estudiantil de la UCLA. De la Universidad de Los Ángeles, imagino. Buscando competencia en actriz de Hollywood. Ok, no, no. Me falta acá algo. Esto. Y me faltaba algo más impersonante. Enterme para mensaje a uno más. Paz. Nada seguro de nada viene de... Nada de seguro cuando viene cerca de barajas y timbraron no puede ser serio. Seguro que no hay nadie que se asome. Un momento. Anosicia semana. ¿Qué? Bueno, un momento. ¡Gracias! Ya estoy por acá. ¿Qué decía nada? Seguro que no viene de estar cerca más. Eh... Vamos. Una observación más cercana muestra que él es... Es impredeciblemente y violento. Impredecible y violento. Los hombres indican que su... Tiene un pasado... Una conexión con los pasados de los Rakia. Ahora él trabaja para Hoyt Volker. Esclavo y traficante de drogas. No es... No es exactamente un... Un pequeño ayudante de Santa. Eh... Se menciona que él es adicto a las drogas. Es... Bueno. Está con nuestros amigos. Ok. La fin. ¿Qué puedo craftear ahora? Oh... Ah... Una vez... Ok. Perfecto. En skills... No tengo nada nuevo porque no me he desbloqueado. Ya me salió la de base. Bueno. Eh... El camino a la cueva. ¿Dónde es? Mapita. ¿Está esta? No, espere. ¿Puedo acercar más el mapa? No, no lo puedo acercar. Eno, ¿qué es este? Eno... Rompiéndome la cabeza y el juego me lo marca. Está aquí. ¿Lisa? ¡Daisy! 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 ¡Oh! ¡Daisy! Estoy muy... desculpada. Mira. Estoy terminada de llorar. Pero he encontrado este barco. Si podemos repararlo, tenemos nuestro ticket fuera de la isla. Sí, y directamente hacia el fondo del océano. Dice el barco, experto. Pero necesito alguna ayuda. No hay un poder para el motor. Está desaparecido. Bien. Voy a mirar. ¡Un buen encuentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Puedo pasar allá? ¿No me deja pasar? Me también. ¿Crees que este barco funcionará? Yo nací con barcos. ¡Lo va! ¡Cierre en mí! ¡Vamos! La misión principal me marca. ¿Dónde me marca? ¿Dónde me marca? ¿Dónde me marca? ¡Vamos! 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 ¿Has visto caído? Sí. ¿Vamos a la zona? ¿Qué está pasando en Santa Monica? Y por aquí ¿Va a subir? Hay algo por acá Veanlo Ok ¿Cuánto lleva en directo o...? 16 Me toca sacar un día Comeme algo... Ya está... ¿Qué hay? Comeme Oof 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 con molotov a no te como lo para hacer flechitas de fuego que bien bueno se siente que se avanza en este juego eso es algo que no se siente mucho en el 2 es que el 2 tiene buenas ideas pero ah ya tengo lleno eso pere 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 en éxito dingo i've tried to reach you many times what happened boss captured me i made it out with lisa but he still has the others i'm not strong enough to get them out you need the power to defeat boss i cannot provide such strength but there is someone who can citra you are ready you must go to her who is she citra is the leader of our people she can guide you through the center she will reveal your true power a temple is in the jungle i will meet you at the gates all right ok what have i gotten myself into resulta que and i'm out in there perfecto 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 que tengo de nuevo acá se que tengo de nuevo acá listo ahora sí estaba metido en una misión de full historia a full full historia bueno esto es ahora lo que voy a hacer que la zona o hasta media horita más ahora sí ahora sí puedo hacer esta misión de aquí la aquí y la de aquí bueno voy a hacer el viaje rápido acá para los viajes rápidos porque estoy transmitiendo si no me echaba todo el viaje normal pero porque no he cogido él la memoria y cartas tanto número va a arbitrar barbiturates subidas la sal es para que esté clean pues decayendo y ok están haciendo la droga y como no lo están haciendo bien han tenido muertos en qué armas tengo no me mi 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 francotirador lo quiero mi franco este no 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 es parte para así como andamos con las flechitas a ver y esta zona no la puede no la revise bien que vale la pena revisar bueno lo primero toca usar el cuchillo donde toca ir aquí ok radio y aquí Si me voy en mar Por agua que tan Ah puedo llegar aquí Y aquí coger hacia allá Aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Aquí cogí alta cosa y me faltó sin embargo coger más Llego por aquí Estoy pensando que esto iba a ser la misión del asesino ¿Qué animales tengo por esta zona? Ya no tengo los pros Quitando plantas verdes porque va gastando casi todas las curaciones Necesito hacerlo Voy a partir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Carajo No porque al día aquí toca bajárselo con un cuchillo, si no 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 Pero, ¿cómo así? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya sigo, ya sigo, dame en un momento que estoy acá en asuntos importantes por chat, dame en un momento y ya continúo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La gorita que es más divertida. Quiero salir de la esa. Que iba lo más de bien y me apareció ese tigre y me cogió sorpresa. Y si hay algo que en lo que me cuesta aquí pelear en este juego es con los animales. En especial con los tigres estos. me cuesta porque es injusto porque no están en mi rasgo de visión para que me den y sin embargo me dan. Entonces es un poco injusto. Entonces es un poco injusto. Es un poco mucho injusto. Pero bueno. Y va por acá y que fue lo que pasó que. Eso es lo que iba a hacer ahorita y no me dejó. Listo. Ahora sí. Listo. Ahora sí. que me maté de una manera tan boba. Aquí. Bueno. Va a comer plántica amarilla porque la va a necesitar. Ahí está la carita este. Ahí está la carita esta. Bueno. Lo tengo. Espera, ¿cómo era con el... no? Era el 7, ¿no? No, 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 no. Necesito equiparme esto. Y con el 7. Para encontrar el... La pantera esta. O sea, la será esta, sí. La yota. Más cerca. The Black Panther. Ole. No, pero no es ese. Aunque esto me puede servir. Esta piel me puede servir. Leopardo. Ay, puedo hacer algo con esto. Más munición, ok. Oh, piel de oso. Necesito otras de leopardo. 7. Si me quedas... Si me quedas... Si previsto, se tiene que venir a parquear el de... Necesito este. Y se parquea el que está vendiendo acá... Al ladito. No, me mató este bicho. Me tenía que matar este bicho. No mal el... El checkpoint que hay. Listo. Me descontaron el... Lo que había hecho el crafting que había logrado acá. ¿Era el de qué? El de munición, ¿cierto? No, pero qué paila. No me quedo guardado. Oh, no, no. Este no. 7. Me gustaría salir al que está vendiendo y decirle que deje hacer bulla. ¡Uf! Perfecto. Cuídese. los animales si que aguantan acá si algo molesta este juego en parte es eso que los animales aguantan mucho había otra cosa que necesitaba más piel de leopardo para esto tengo acá de nuevo vida salvaje ante la negra por lo menos esto ya se hizo ya se logró es que quiero volver a subir porque había más flechas a decir recupero las flechas que creo que sí que recupe bueno entonces ahora ahora la idea es la idea es aquí el leopardo cierto bueno la idea es hacer esta carajo constantemente me está recortando que me encuentre con con cítara pero ahora no va a ser esta en la moto y en terminó que terminó la transmisión voy por un cafecito no es en moto ese y en la noche por face estaré pasando recién nivel 3 y make ok ok no es no se no 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 Si la saco a la primera Porque esta es rara ver Las hago a la primera De por si estas Las estaba haciendo más Fuera de directo Precisamente por eso Lo logré Mira por acá que me Motive un premio Recompensa Debajo el agua Paso Voy Apenas porque me acaban de decir Que hasta el cafecito Voy a craftear unas cositas Y Finas porque no tengo Ok Y lo voy a dejar por aquí Pero me hago un viaje rápido De la misión Voy a hacer la misión Ah tengo esta misión extra Ok Y la principal donde No tengo que hacer esto Ok Entonces voy a viajar aquí Guardo Y termino la transmisión Por el día de hoy Muchas gracias a todos Los que me han acompañado Con esta serie Aquí o en youtube Que más ratico Descargo esto Y lo subo a youtube Entonces muchas gracias Por estar ahí Que para que me pasen Un feliz domingo En la noche En unas horitas Unas horas Estaré Por facebook Con recién Igual Vale Un abrazo Y todo Te lo bendiga Hasta pronto Bye bye Hay tú Hay tú Hay tú